Baby girl, you are so pretty, 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 pretty Baby girl, you are so pretty, 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 pretty ¡Hola! Hoy me llegó un paquete de Amazon Y pues bienvenidos a un unboxing Bueno, esto tal vez sea nuevo para mí Porque como ven, no es el tipo de contenido que suelo subir Y pues bueno, aquí se trata Ustedes ya me dirán si sigo haciendo videos de este tipo O bien pintar hasta algunas pinturas que puedo hacer Bueno, igual se me ocurre que podría hacer este tipo de videos Con un story time de fondo Bueno, ya les dejo ver el video ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!